Que usted quemando goma, ni tumbando un aro y tirándole a la calle, va a llegar a la luz. Es con diálogo, pero con diálogo franco, con las autoridades que tienen que ver con la situación. Es de Norte, viene el cuento, viene el censo, viene el culado, es de Obras Públicas, viene del INDE. ¿Cuándo hay la solución? Eso es lo que queremos. Y estoy hablando como un municipio. Háganse de cuenta que no está hablando político, sino un municipio que desde que tiene uso de razón está exigiendo todas las reivindicaciones de este pueblo, con humildad y con respeto a cada uno de los responsables que tenga que ver con cada tema. Dejémonos de España tibio y de estar culpando todo el presidente de la República. Ese no es el hombre, el presidente es un hombre honesto y que tiene la visión fuerte en este pueblo de resolver. Ahora bien, hay autoridades, hay directores, hay ministros que el presidente designó para que los represente en cada área. Entonces usted tiene que responder en cada área. Los problemas no pueden llegar de una vez al presidente. Para eso estamos bien. Y por eso los citamos a todos. Energía, doblas públicas, el agua, a todos. A que vengan a dar soluciones concretas. Repito, con respeto, con humildad, como lo estamos haciendo todos, que nos hemos reunido y nos hemos puesto de acuerdo. Gracias, colegón, por hacer hincapié en eso. En que la solución es, primero, estar todos unidos en el mismo canal. No dispersos, como siempre he dicho. Porque si nosotros unidos reclamamos algo, tienen que resolverlo. Y a la población hay que darle información de lo que pasa y de lo que está pasando. No podemos hacernos locos, escúchame la expresión. Pero hay que resolverle a este acuerdo. Ojalá estos videos y estos audios lleguen a los ministros y a los directores que tengan que llegar. Pero le vamos a hacer la invitación formal, como autoridad y como gente de respeto, a cada uno de ellos para que nos acompañen. Y están todos invitados. Fuera paño tibio y vamos a resolverle a esta provincia que se lo merece. Muchas gracias.